Momento para entregar información de primera fuente real y objetiva acerca del presente que vive Lota Schwager y todos estos rumores que han circulado a través de los medios sociales, redes sociales e incluso prensa escrita ya dando a conocer un hecho virtualmente realizado como es el cambio de propietario del equipo. Para ir, por supuesto, al punto preciso y entregar la información como corresponde, de una forma seria y transparente es que muy gentilmente accedió a conversar con nosotros en estos momentos en directo, don Carlos Olave Garrido. Don Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Radio El Carbón. Buenas tardes, joven. Un gusto saludarlo. Un gusto también de saludarlo, don Carlos, y gracias por recibir el llamado de Radio El Carbón. Bien, primera pregunta, ¿es falso el rumor que circula a través de las redes sociales que ya lo dan como vinculado y propietario a Lota Schwager? No, eso es totalmente negativo. No corresponde. Nosotros, a través de un grupo de pequeños empresarios, que el cual yo hago cabeza de serie, hemos contratado un estudio jurídico a abogados expertos del fútbol para estudiar la forma técnica de ver la opción de comprar el club deportivo Lota Schwager o arrendarlo, o arrendarlo por un año para que vuelva el club a la gente, para la gente. Ese es nuestro objetivo. Nadie va a ser dueño de Lota Schwager. Estamos haciendo una campaña de buscar 12 personas para que cada uno pueda tener una porción en igualdad de las acciones de Lota Schwager. Eso significa que existe la posibilidad de comprar 70.000 acciones. Cada uno de nosotros tendría 5.800 acciones en derecho de propiedad para que todos juntos aportemos al desarrollo deportivo y social de nuestra querida zona de Lota, Coronel y la provincia de Arauco. Mire, es un tema que ya en esta primera respuesta que usted nos da nos deja más que claro. El ofrecimiento de una asesoría jurídica para que estudien el tema y después la convocatoria para que dos empresarios se vinculen a esta sociedad y que manejen en cierta medida el club y que se desarrolle para la gente, tal como usted lo dice. Pero para seguir ahondando más en este rumor, don Carlos, ¿usted directamente entregó alguna información a algún medio de comunicación? Se lo pregunto porque con una facilidad tremenda que circulan rumores, que circulan cosas que después tenemos que salir a desmentir, lo que provoca muchas veces anticuerpo, pero a nosotros nos interesa saber la realidad del hecho. ¿Nadie se ha contactado con usted como para poder decir si estamos en condiciones de dar esta información? No, es naturalmente negativo. Lamentablemente hay gente que se conviene este juego para destruir oportunidades para la gente y armar una psicosis, ¿cierto?, que en vez de aportar, siguen comunicando a los fanáticos de corazón y de alma y de cuerpo, los mineros del carbón histórico y sus hijos que han luchado tantos años por tener los tatuajes de propiedad. Es lamentable. Y por eso me ha atrevido a través de su medio, de un programa escuchado deportivo, ¿cierto?, de Lota, de mentir la parte que no corresponde. Don Jaime Valdés, cierto es que tuvo un acercamiento conmigo, que ha tenido una actitud bastante prudente y amable en estudiar esta factibilidad técnica. Esa es la verdad. Lamentablemente estamos llenos de puras mentiras, de egoísmo, de rabia, de envidia. Bueno, nosotros somos de la postura y en especial yo, que actualmente presido el grupo. No es que el Dacia Vague no tenga una propiedad de la persona. Tenemos que ser un grupo para poder volver a cambiar la historia y vuelva a su historia verdadera. El Dacia Vague debe ser de la gente. Don Carlos, ¿en qué punto están estas negociaciones con el ofrecimiento que usted acaba de efectuar públicamente para la asesoría jurídica? Porque se habían dado plazos, plazos que se estiraron durante esta semana y hasta cuándo habría plazo, valga redundancia, para ya ejecutar alguna acción referente a lo que usted quiere pretender realizar con Lota Schwager. No, lamentablemente las cosas no se pueden hacer tan rápidas como uno quisiera o tan oportunas. Hay que tomarse las medidas que corresponden, porque lamentablemente la parte jurídica es el corazón fundamental para desarrollar esta idea. Nosotros esto, si Dios quiere, antes del 12 de julio vamos a tener algo más ya claro. Nos juntaremos con don Jaime Valdés como corresponde, porque él es el propietario y a mí me consta que ha hecho un tremendo esfuerzo personal y familiar para mantener solo Lota Schwager. Y por eso nosotros no queremos vivir esa experiencia. Cuando lo tengamos, vamos a tener también la misma premisa de informarle a usted y a todos los medios de comunicación qué vamos a hacer y qué podemos hacer con Lota Schwager. Don Carlos, de prosperar esta asesoría jurídica a través del estudio que usted propone, ¿está ya en vista algún empresario, se ha conversado con alguno de estos 12 que usted estima para poder conformar un equipo de trabajo o eso es el segundo plazo y todavía está en veremos? No se está avanzando simultáneamente, porque yo digo que somos empresarios y vamos a empezar a hacer esto la próxima semana a invitar a una reunión social de cortesía y quien se quiera sumar a esto, pero con respeto, con dignidad y no con un negocio porque Lota Schwager no se va a volver a vender a mercenarios o a personas que entregaron el club en forma gratuita, no queremos cometer errores, porque estamos buscando personas que tengan actitudes empresariales, sociales, que el día domingo, cada 15 días sea una gran fiesta familiar y volver al estadio cuando ese otro asesoría lleva 6.000, 8.000, 12.000 personas en los tiempos del carbón. Ese es el objetivo. Aquí, si hay alguien que se quiere sumar, bienvenido, pero viene a servir y no ser servido. Don Carlos, con esto queda más que claro, se zanjan los rumores ya de cientos de comentarios que circulan a través de las redes y nosotros solo nos resta nada más que agradecer la gentileza de poder querer exponer este tema tan importante y que está en boga en toda la intercomuna y en la región, en este medio que siempre trata de buscar la seriedad y también la transparencia y lo que es más delicado, el punto de referencia directo con el protagonista y en este caso, ¿qué más protagonista que usted? Así que agradecido que tenga un buen retorno a la zona y a ver si en una de esas tenemos buenas noticias en los próximos días y podemos decir, pues, que Lota aprobó este estudio jurídico que usted propone, que están los dos empresarios para invertir y que esto comience verdaderamente a refundarse, pues, una institución que es patrimonio de toda la cuenca del carbón. Así que, un abrazo, muchas gracias. Gracias a usted, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está la información. Muchas gracias, David, por la primicia también de contarnos a esta hora de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Y para no quitarle más tiempo, Leo, conclusión para los miles de auditores que a esta hora lo escuchan y para no aburrirlos más en su tan entretenido programa, Lota Schwager no ha sido vendido, no tiene propietario y recién, a partir de este momento, lo dijo don Carlos Solave Garrido, presenta una asesoría jurídica que va a estudiar el caso y de aprobar la viabilidad de este, se busca un grupo de dos empresarios para que se hagan cargo de la institución. Lo demás, noticias cerradas y que, por supuesto, lamentablemente, tenemos que sacarlas a la palestra nosotros en este medio de primera fuente, como lo obtuvimos recién. Muy atentos a las informaciones deportivas en la cuenca del carbón y, por supuesto, te lo comentamos en tu radio, el carbón.